Soy una de las tutoras que tiene Formantia y me encargo un poco de seguir la evolución de los alumnos en relación a lo que van estudiando, ayudarles a sacar tiempo de donde parece que no lo tienen, porque parece que no, pero todos tenemos un montón de ratos muertos que se pueden convertir en momentos formidables de estudio y hacerles un poco el seguimiento también a nivel anímico, a nivel emocional, porque esa es una parte importante que en muchos casos les impide sacarle todo el partido que pudieran sacar a su estudio. Lo que más les preocupa es la fecha de examen, que por toda esta situación está un poco en el aire, o ellos creen que está un poco en el aire. Lo de preparar oposiciones, claro, es un camino largo que no siempre tiene una meta visible y eso es lo que más factura le pasa, el no tener una meta de decir, está el día. Entonces ahora mismo sí, sí es lo que más les preocupa, el no saber hasta cuándo van a tener que estar en esta situación estudiando, que es un camino duro. Siempre hay temas que son más difíciles que otros, pero esos temas se compensan con otros que sí les gustan y que son más fáciles de llevar. Y como les digo yo siempre, todos entran en el bombo, entonces hay que mirarlos todos, eso está claro. Si uno se nos atraviesa, bueno, pues en lugar de dedicarle cinco días, pues a ese le tendremos que dedicar más días. Hay que hacerlo poquito a poco. Nosotros tenemos un montón de herramientas que les vienen muy bien. Tenemos los audios, que por ejemplo, ayer hablaba con una chica que tiene una distancia al trabajo de 40 minutos. 40 minutos ida, 40 minutos vuelta. Claro, ella decía, ¿y cuándo voy yo a estudiar? Porque claro, estoy todo el día para aquí, para allá. Pues eso es maravilloso, porque tienes 40 minutos ida de audios y 40 minutos vuelta de audios. Entonces parece que no, pero todos los días, 80 minutos, escuchando el tema, eso está muy bien. Que al final ya te lo repites como si fuera una canción. Eso, claro, yo siempre les digo, hay que tener cuidado, porque si el tema es un tema nuevo, os podéis agobiar. Porque si os perdéis, claro, al ir conduciendo y tal, no puedes darle para atrás. Pero si es un tema que ya has leído antes y ya te suena, les vienen muy bien los audios, porque así refrescan, no se pierden y van fijando conocimientos. Luego tenemos otra herramienta que también les gusta muchísimo, porque es como un juego, que es Zappings. Nuestra maravillosa aplicación para el móvil. Ahí pueden hacer todos los test que quieran y de hecho les encanta. Al final se pican unos con otros y bueno, está muy bien, está muy bien. Van haciendo todos los test como si fuera un juego. Sin duda, este es un muy buen momento para preparar oposiciones. Van a salir un montón, van a tener un montón de plazas y yo creo que con Formantia tienen un buen método para conseguir llegar a su objetivo. Sin duda, sí. Yo creo que sí, ellos dicen que sí, no sé si me mienten o no, que igual algo de miedo me tienen, porque claro, yo les ando detrás para que estudie. Pero bueno, yo creo que sí, realmente mi labor es muy gratificante en el sentido de que ellas son, ellas y ellos, que también tenemos chicos, son súper agradecidos. O sea, al final tengo, bueno, me ponen motes, tengo anécdotas de todo tipo. Dicen, soy la luz que ilumina su camino, soy su linternita, soy la voz de su conciencia. Son súper agradecidas. Y al final es estupendo tener un trabajo en el que al final del día, pues acabas con una sonrisa, porque están muy agradecidas y es muy gratificante. Con esto no quiero decir que no me tengan que pagar por trabajar, ¿eh? Eso está muy bien. Yo la verdad que me encanta, me lo paso muy bien con ellas. Tenemos momentos malos también, momentos de lloros, de lágrimas, porque, bueno, todo el mundo tiene sus circunstancias personales. Pero se trata de acompañarlos en el camino, apoyarlos en esos malos momentos y disfrutarlos buenos. Cuando sacan un 10 en un simulacro, caray, menudo subidón. Cuando les pasa algo, claro, se vienen abajo. Pero eso es normal, porque la oposición es una montaña rusa y se trata de que salgan de ahí y vuelvan a rebotar, como una saltarina, como les digo yo. Rebotar siempre, que tenemos que conseguir nuestra plaza. Yo creo que Formantia tiene muy buenos profesores. Ellos están encantados con las clases. La verdad es que tenemos profesionales que son formidables. Tenemos una plataforma que es estupenda. Yo creo que pocas academias tienen una plataforma como la nuestra. Tienen más de 10.000 test a su disposición, que eso, caray, son bastantes. En la mayor parte de los exámenes que hemos tenido se nota que nuestras preguntas caen en los exámenes. Con lo cual, tienen buenos profesores, buen material, unos apuntes formidables. Las clases que las tienen grabadas, las pueden volver a ver siempre que quieran. Tienen tutores a su disposición, faltaría más. Y bueno, yo creo que en general tienen un muy buen método para conseguir su plaza. Y los resultados están ahí. Preparar las oposiciones sin academia. Yo siempre digo lo mismo. Tenemos alumnas y alumnos que antes lo preparaban por su cuenta. Y cuando deciden dar el paso a la academia, ellos mismos dicen, caray, es que no tiene nada que ver. Porque prepararlo por tu cuenta supone tener que andar tú pendiente de las convocatorias, tener que prepararte los exámenes, tener que buscar test en cualquier sitio. Corren el peligro de, si los bajan de internet, que las respuestas correctas estén mal. Eso con nosotros no pasa. Y es tiempo que ellos se ahorran y que pueden invertir en estudiar y en perfeccionar los temas. Yo creo que a día de hoy, pudiendo permitírselo, es fundamental contar con ayuda, contar con una academia. Para mí sí, sí, fundamental. Eso depende del alumno. Hay alumnos que, bueno, lo que más le gustan son los audios. De hecho, tenemos algún alumno que fundamentalmente los audios viven a base de audios. Otros lo que más le gusta es el poder hacer todos los test que quieran. Y luego otros que lo que más disfrutan son las clases. Hay de todo, para gustos colores. Pero bueno, en general, yo creo que están todos muy contentos y tenemos unas herramientas que en conjunto sirven para sacar muy buena nota, o sea, un muy buen resultado en las oposiciones. Siempre es el momento de esforzarse, porque después nunca sabes cuándo vas a tener la convocatoria. Y luego después te pilla el toro. Entonces, eso no puede pasar. Tenemos que disfrutar ahora mismo con toda esta situación, tenemos que aprovecharnos, tenemos que ser más listos. Y tenemos que decir, pues todo este retraso no es que me esté perjudicando, todo lo contrario, me está beneficiando porque puedo prepararlo más. No puedo dejarlo pensando, uff, esto va a ser infinito. No, tengo que prepararme más porque hay gente que ya lo ha visto así, que son listos y ya están estudiando. No puedo dejarme ir. Tengo que ser el mejor, con lo cual tengo que estudiar todo lo que pueda y tomar todo este tiempo como un regalo. Que al final es lo que es. Todo el tiempo que tengamos para continuar con nuestra preparación es lo que nos viene de más. Nunca se sabe dónde va a estar la pregunta que nos va a caer en el examen. Igual si hoy digo, pues hoy me lo tomo de vacaciones, hoy no hago test. Bueno, pues igual la pregunta que voy a hacer hoy me va a caer en el examen y no la he hecho. Con lo cual todos los días tienen que prepararse, todos los días tienen que hacer test. Yo no sé si el resto de las academias online son cercanas con sus alumnos. Nosotros desde luego y rotundamente somos cercanos. Y ahí están los alumnos que lo pueden decir. Yo creo que una de las virtudes que tenemos nosotros es el trato con el alumno. Sí, sí que somos todos, desde la oficina, los tutores, los profesores, todos somos súper cercanos. Pero porque ya somos así en nuestro día a día. O sea, no es que sea una imposición. No, es que yo creo que a todos nos gusta la cercanía. Y nos encanta cuando ellos nos mandan mensajes, cuando nos llaman. Sí, somos todos cercanos. Le diría que no se lo piense más, que tiene que empezar hoy. Porque hay otro que ya empezó ayer, que se ponga las pilas, que lo que tiene que hacer es empezar con el método Formantia, que le va a venir muy bien. Gracias.